Hola, soy Henry Méndez, chef experto quesero alpina. Hoy hablaremos sobre el dip de queso crema alpina a las finas hierbas. Esta preparación es fácil y práctica, ideal para llevar a un picnic o para compartir con los amigos. Ingredientes Un diente de ajo Tres ramitas de tomillo fresco Tres ramitas de perejil fresco Albahaca fresca bien picada Una cucharadita de mostaza Una cucharada de vinagre de vino Una cucharada de zumo de limón fresco Pimienta molida 200 gramos de queso crema alpina Deja que el queso crema se ponga a temperatura ambiente durante unos minutos antes de comenzar. Pela y corta finamente el diente de ajo. Pica bien las ramitas frescas de perejil, tomillo y albahaca. Exprime el zumo de medio limón. En un bol de tamaño mediano lleva todo el queso crema. Agrega la mostaza, el vinagre de vino y el zumo de limón. Ahora adiciona las finas hierbas y un poco de pimienta molida. Mezcla bien con la ayuda de un tenedor para que obtengas una consistencia uniforme. Deja reposar el dip por un par de minutos y cubre el bol con papel aluminio. Ahora lleva al refrigerador por lo menos dos horas. Mientras tanto prepara un plato con legumbres crudas como zanahorias y apios en julianas, tomates cherry y ramitas de brócoli precocidas en agua. Sírvelo en una fuente y pon alrededor las legumbres para el gusto de todos. Unas 5 gotas de aji picante en el dip pueden darle el toque único que buscas en tus preparaciones. Los quesos para esparcir van muy bien con galletas, tostadas y cualquier tipo de pan.